Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 28 de marzo de 2021. Tema La Realidad, texto de oro Isaías. Ni nunca se ha escuchado, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Lectura alternada Isaías. Ahora así, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré, pues, hombres por ti, y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé, y los hice. Lección sermón, leeré de la Biblia, Éxodo. Y apacentando a Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto, y vino a Oreb, monte de Dios. Y dijo Jehová, Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió y dijo, He aquí, que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, No te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, Una vara. Y él le dijo, Échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se tornó en una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, Extiende tu mano, y tómala por la cola. Y él extendió su mano, y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán, que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Y le dijo más, Jehová, Mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí, que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, Vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y volviéndola a sacar del seno, he aquí, que se había vuelto como la otra carne. Segundo de Reyes Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos, dijo, En tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, Mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar, del cual el varón de Dios le había dicho, y amonestado, y se guardó de allí, no una vez ni dos. Y el corazón del rey de Siria fue turbado de esto, y llamando a sus siervos, les dijo, ¿No me declararéis vosotros, quien de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, No, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, Id, y mirad dónde está, para que yo envíe a tomarlo. Y le fue dicho, He aquí, él está en Dotán. Entonces envió el rey allá, gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche, los cuales vinieron de noche, los cuales vinieron de noche, y cercaron la ciudad. Y se levantó de mañana, y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí, el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Ah, señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo, No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Lloró Eliseo y dijo, Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, Y he aquí, que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Marcos Jesús llamó a sus discípulos. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole, Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo, ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, Vete, tu fe te has salvado. Y enseguida recobró la vista, Y seguía a Jesús en el camino. Mateo, Sed, pues, vosotros perfectos, Como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Segunda a los corintios. Por lo cual, Teniendo nosotros este ministerio, Según la misericordia que hemos recibido, No desmayamos. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, Entre los que se pierden está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo, Según el entendimiento de los incrédulos, Para que no les resplandezca la luz del Evangelio, De la gloria de Cristo, El cual es la imagen de Dios. Porque Dios, Que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Es el que resplandeció en nuestros corazones, Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, En la faz de Jesucristo. Que estamos atribulados en todo, Mas no angustiados, En apuros, Mas no desesperados, Perseguidos, Mas no desamparados, Derribados, Pero no destruidos. Por tanto, No desmayamos. Antes, Aunque este nuestro hombre exterior, Se va desgastando, El interior no obstante, Se renueva, De día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, Produce en nosotros, Un cada vez más excelente y eterno, Peso de gloria, No mirando a nosotros las cosas que se ven, Sino las que no se ven, Pues las cosas que se ven, Son temporales, Pero las que no se ven, Son eternas. Efesios, Somos hechura suya, Creados en Cristo Jesús, Para buenas obras, Las cuales Dios preparó de antemano, Para que anduviésemos en ellas. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y salud, Con la clave de las escrituras, Por Mary Baker Eddy. Toda realidad está en Dios y su creación armoniosa y eterna. Desde el comienzo hasta el fin, Todo lo que es mortal, Se compone de creencias humanas materiales y de nada más. Es real sólo lo que refleja a Dios. Enteramente separada de la creencia y del sueño de la existencia material, Está la vida divina, Que revela la comprensión espiritual Y la conciencia del señorío que el hombre tiene sobre toda la tierra. Esa comprensión echa fuera el error y sana a los enfermos, Y con ella podéis hablar como quien tiene autoridad. El legislador hebreo, que era tardo en el habla, Desesperaba de hacer entender al pueblo lo que le iba a ser revelado a él. Guiado por la sabiduría, Moisés echó en tierra su vara Y vio que se convirtió en una culebra Y huyó de ella. Pero la sabiduría le mandó volver y tomar a la culebra Y entonces desapareció el temor de Moisés. En ese incidente se vio la realidad de la ciencia. Se demostró que la materia es sólo una creencia. La culebra o el mal, Bajo el mandato de la sabiduría, Fue destruida mediante la comprensión de la ciencia divina. Y esa prueba llegó a ser para él Un báculo en que apoyarse. La ilusión de Moisés perdió el poder de alarmarle Cuando descubrió que lo que aparentemente había visto No era realmente sino una fase de la creencia mortal. Se demostró científicamente Que la lepra era una creación de la mente mortal Y no una condición de la materia. Cuando Moisés metió la mano en su seno La primera vez Y la sacó blanca como la nieve Con esa temida enfermedad. Y después restableció la mano a su estado natural Por el mismo sencillo procedimiento. Dios había mitigado el temor de Moisés Con esa prueba en la ciencia divina. Y la voz interior vino a ser para él La voz de Dios que dijo Si aconteciere que no te creyeren Ni obedecieren a la voz de la primera señal Creerán a la voz de la postrera. Y así fue en los siglos siguientes Cuando Jesús demostró la ciencia del ser E hizo ver a sus discípulos El poder de la mente Convirtiendo el agua en vino Y les enseñó a tomar serpientes sin dañarse A sanar enfermos Y a echar fuera el mal Como prueba de la supremacía de la mente Cuando la comprensión cambie Nuestros puntos de vista Acerca de la vida y la inteligencia De una base material A una base espiritual Lograremos la realidad de la vida El dominio del alma sobre los sentidos Y percibiremos el cristianismo O la verdad en su principio divino Eso ha de ser el punto culminante Antes que se llegue al hombre Armonioso e inmortal Y sean reveladas sus aptitudes Es sumamente importante En vista del inmenso trabajo a realizarse Antes que pueda venir Ese reconocimiento de la ciencia divina Dirigir nuestros pensamientos Hacia el principio divino Para que la creencia finita Pueda estar preparada A renunciar a sus errores Los críticos debieran considerar Que el llamado hombre mortal No es la realidad del hombre Entonces verían las señales De la venida del Cristo El Cristo Como la idea espiritual o verdadera de Dios Viene ahora Como antaño Anunciando el Evangelio a los pobres Sanando a los enfermos Y echando fuera los males ¿Es el error Lo que está restaurando Un elemento esencial del cristianismo? A saber ¿La curación apostólica y divina? No Es la ciencia del cristianismo Lo que la está restaurando Y es la luz que resplandece En medio de las tinieblas Y que las tinieblas No comprenden El cuerpo y la mente materiales Son temporales Pero el hombre real Es espiritual Y eterno La identidad del hombre real No se pierde Sino que es hallada Mediante esa explicación Pues la consciente infinitud De la existencia Y de toda entidad Es así discernida Y permanece inalterada Es imposible Que el hombre pierda algo Que es real Puesto que Dios es todo Y eternamente suyo La noción de que la mente Está en la materia Y que los llamados Placeres y dolores El nacimiento Pecado Enfermedad y muerte De la materia Son reales Es una creencia mortal Y esa creencia Es lo único Que se perderá Continuando nuestra definición Del hombre Recordemos que el hombre Armonioso e inmortal Ha existido eternamente Y que siempre está Más allá Y por encima De la ilusión mortal De que pueda existir vida Sustancia E inteligencia En la materia Esa declaración Está basada En la verdad Y no en una fábula ¿Cuál es el modelo Ante la mente mortal? ¿Es la imperfección? ¿El gozo? ¿El pesar? ¿El pecado? ¿El sufrimiento? ¿Habéis aceptado El modelo mortal? ¿Lo estáis reproduciendo? Entonces Sois perseguidos En vuestro trabajo Por escultores viciosos Y formas horribles ¿No oís A toda la humanidad Hablar del modelo imperfecto? El mundo lo pone Delante de vuestra vista Continuamente El resultado es Que estáis propensos A seguir Esos patrones inferiores A limitar así La obra de vuestra vida Y a adoptar En vuestra existencia El diseño Anguloso Y la deformidad De los modelos De la materia Para remediar eso Debemos primero Dirigir nuestra mirada En la dirección correcta Y luego Seguir Por ese camino Debemos formar Modelos perfectos En el pensamiento Y mirarlos Continuamente O nunca O nunca Los esculpiremos En vidas Grandes Y nobles Dejemos que El altruismo La bondad La misericordia La justicia La salud La santidad El amor El reino De los cielos Reinen En nosotros Y el pecado La enfermedad Y la muerte Disminuirán Hasta que Finalmente Desaparezcan Todo lo real Es eterno La perfección Es la base De la realidad Sin perfección Nada es Absolutamente Real Todas las cosas Continuarán Desapareciendo Hasta que Aparezca La perfección Y se alcance La realidad Tenemos que Abandonar Lo espectral En todo sentido No debemos Seguir admitiendo Que la superstición Pueda ser algo Sino Que debemos Abandonar Toda creencia En ella Y ser sabios La comprensión Semejante A la de Cristo Del ser científico Y de la curación Divina Incluye Un principio Perfecto Y una idea Perfecta Dios Perfecto Y hombre Perfecto Como base Del pensamiento Y de la Demostración Si el hombre Fue antes Perfecto Pero ha perdido Ahora Su perfección Entonces Los mortales Nunca han visto En el hombre La imagen Refleja De Dios La imagen Perdida No es Imagen La semejanza Verdadera No puede Perderse Al reflejar Lo divino Comprendiendo Eso Jesús Dijo Sed pues Vosotros Perfectos Como vuestro Padre Que está en los cielos Es perfecto Dejad Dejad Que el modelo Perfecto En lugar De su opuesto Desmoralizado Esté presente En vuestros Pensamientos Los tres deberes diarios Por Mary Baker Eddy Oración diaria Será deber de cada miembro de la iglesia Orar diariamente Venga a tu reino Deben impulsar Los móviles O actos De los miembros De la iglesia Madre En la ciencia Solo el amor divino Gobierna al hombre Y el científico cristiano Refleja la dulce amenidad Del amor Al reprender el pecado Al expresar Verdadera confraternidad Caridad Y perdón Los miembros de esta iglesia Deben velar y orar diariamente Para ser liberados De todo mal De profetizar Juzgar Condenar Aconsejar Influir O ser influidos Erróneamente Alerta al deber Será deber de todo miembro de esta iglesia Defenderse a diario De toda su gestión mental agresiva Y no dejarse inducir A olvido o negligencia En cuanto a su deber Para con Dios Para con su guía Y para con la humanidad Por sus obras Será juzgado Y justificado O condenado Prestar atención Para los científicos cristianos Ver ciencia y salud Página 442 Renglón 30 Y prestarle atención diaria A ello Científicos cristianos Sed una ley Para con vosotros mismos Que la mala práctica mental No puede dañaros Ni dormidos Ni despiertos Ni despiertos Ni despiertos Ni despiertos Ni despiertos Ni despiertos Ni despiertos